¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Nos estamos saludando aquí desde la cabina dos de la Tlaxiaqueña noventa y uno punto cinco. Estamos platicando en estos momentos, nos da mucho gusto recibir a una de las aspirantes a la este diputación federal por el partido de Morena, la licenciada Yanet Sofía Herrera Ambrosio. Licenciada, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, los invitamos a que se conecten, estamos únicamente a través de redes sociales, estamos a través de redes sociales, y este le agradecemos y pues bienvenida a cabina, gracias por estar compartiendo este momento aquí a través de las redes sociales. Muy buenas tardes a todos, gracias este mi estimado por este espacio, este un saludo este fraterno a a todos los que nos están viendo, a todos nuestros hermanos y hermanas que están conectados y que bueno, escuchan este este espacio. Bueno, pues vamos a platicar un poquito, usted es una de las cuatro aspirantes a la candidatura de Morena a la diputación federal. este proceso que nos hablaban en un principio que era una encuesta, que se iba a realizar el pues en los principios del mes de febrero, se ha venido posponiendo y ahorita hay una total incertidumbre de cómo se va a designar, si hubo encuestas, si se va a hacer encuesta, si no va a ser encuesta, alguna de las candidatas desplegó toda una campaña electoral y este, pero ahorita todo mundo en la incertidumbre, ¿qué qué qué información tiene usted? Este, sí, es es importante, ¿no?, que nuestro auditorio este conozca, este vea este este proceso interno del partido de Morena, efectivamente somos cuatro las que estamos aspirando a este a este espacio, está el proceso y es un proceso democrático, este las encuestas, ¿no?, donde se se escucha, este el parecer o la opinión de, pues, de los militantes en este caso, este la encuesta, pues, se se tiene que hay que esperar, hay que estar atentos al llamado. ¿Eso significa que no se ha realizado la encuesta? Está en ese proceso de de realizarse porque las los resultados, pues, tienen que darse más o menos en los primeros días del mes de marzo, entonces, pues, hay que estar atentos, ¿no?, en este proceso que se vaya a dar para la encuesta. ¿Cómo se siente usted en este proceso, pues, ya de precandidatura, por darle un nombre, o aspirar? Una relación muy fuerte de compromisos, de acciones, entonces, yo estoy tranquila, este, sé que las personas o nuestras comunidades, pues, van a estar, este, muy al pendiente, este, el respaldo de ellos, este, hay una tranquilidad, no hay una seguridad de que, este, vamos a estar acompañándolos, pues, desde siempre, ¿no?, siempre ha sido el trabajo con los pueblos y, y vamos a continuar en ese caminar. ¿Qué usted ha encontrado en estas comunidades? En este recorrido que, que hemos estado haciendo, este, pues, hemos encontrado muchas quejas, este, muchas inconformidades, muchas demandas de, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. En este caso, quiero, quiero mencionar, porque es algo que, que se siente, ¿no?, es algo que las comunidades sienten, de que han sido, este, han, han estado acompañando procesos, han estado respaldando a ciertas personas en, en estos procesos de elección popular. Sin embargo, hay un desencanto, hay una queja de que, pues, al ocupar estos espacios de toma de decisión, estos espacios importantes donde se tiene que legislar a favor de los pueblos y de las comunidades, ya no se regresa, ya no se está en este constante diálogo, y eso es una gran preocupación, y eso es la gran inconformidad que hemos encontrado, y no en una sola comunidad, en todas las comunidades, en todo este recorrido que hemos hecho, hemos encontrado esa demanda, ese planteamiento, y bueno, desde el trabajo que nosotros estamos impulsando, desde las propuestas, precisamente es eso, no, este, hacer este cambio, hacer este giro, y que las propuestas o las iniciativas no salgan del escritorio únicamente, sino más bien esta nueva relación que nosotros estamos proponiendo con los pueblos, con las comunidades, sea ahí, a partir de ahí donde se generen, este, las iniciativas, donde se generen las propuestas de modificar, de quitar alguna norma, o de presentar alguna iniciativa, pues que realmente sea el sentir de los pueblos, que las propuestas vayan respaldadas por los pueblos, a través de un diálogo, a través de un proceso de consulta, un proceso de información, y que eso, pues, lleve estas propuestas, ¿no? Yo creo que hemos coincidido, y los pueblos, pues, están respondiendo, ¿no? Y están diciendo, ¿no? Estamos con eso, porque desde siempre los pueblos han demandado ese diálogo, esa atención, y que hoy nuestra propuesta está centrada en eso, ¿no? En que se genere este diálogo, ellos con mucho gusto están aceptando esta propuesta, y se están sumando, porque ellos lo que quieren es eso, es el diálogo, ya no más de lo mismo. Y en base a esta, esta realidad que sigue siendo constante, porque lo escuchábamos en el pasado, que no se regresaba, y ahorita usted nos vuelve a decir que tampoco se ha regresado. En base a esta visión, ¿qué es lo que usted está proponiendo? En dado caso de obtener la candidatura y obtener el triunfo, ¿qué propuesta llevó a la legislatura federal? Eso, eso que estoy mencionando, ¿no? Porque es un planteamiento de los pueblos, de que no se regresa, pues, precisamente nuestra propuesta es eso, generar, construir esta nueva relación, y esta nueva relación entre pueblos, comunidades, y el poder legislativo en este caso, con los legisladores, las legisladoras. En mi caso personal, la propuesta va en ese sentido, ¿no? Generemos esta nueva relación en donde los actores, el actor colectivo, sean los pueblos, donde se les escuche a los pueblos, donde los pueblos hagan los planteamientos, y que eso se traduzca, pues, en una propuesta de norma, en una iniciativa, o en una modificación, o eliminar alguna norma que afecte los intereses de las comunidades. Creo que si partimos desde, desde ese punto de vista, o desde esa mirada colectiva, se vamos a tener grandes cambios, y vamos a contribuir al trabajo que está haciendo el presidente de la república, para materializar, pues, esas políticas, esos planes que hay en beneficio de, de lo colectivo. Yo creo que siempre tenemos que mirar y retomar las acciones que se realizan en comunidad. Bueno, el, entonces, habrá que realizar una vez que, si usted llegase a tomar el cargo, una consulta, por lo que entiendo, para saber qué, qué estaría usted llevando a legislar o rectificar o ratificar o rectificar algunas leyes, pero previa consulta. Exactamente, es un derecho que tienen los pueblos y las comunidades, es un derecho a la consulta, y que está previsto en las normas internacionales, y que hoy tenemos que materializarlo con nuestros pueblos. Si revisamos la historia, este, se han tomado decisiones, se han implementado programas, políticas públicas, sin que los pueblos sean incluidos en este proceso. Hoy tiene que ser totalmente diferente, y precisamente hoy estamos viendo de que en esta cuarta transformación, o con este nuevo gobierno, la prioridad para el presidente de la república es la atención a los más necesitados, a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, a los más pobres, como él lo ha mencionado, y es ahí donde nosotros tenemos que contribuir y generar las condiciones. Tenemos que realizar procesos de consulta, sí, porque no nada más vamos a sentarnos con una comunidad, tenemos que sentarnos con todas nuestras comunidades, con todos los pueblos, y en este caso, hablando de nuestro distrito, pues están nuestros hermanos tacuates, están los triquis, zapotecos, este. Los chochos. Los zapotecos, los mixtecos, y los náhuatl. Entonces, sí tenemos que, que diseñar una estrategia, que diseñar una metodología, donde se le consulte realmente a nuestros pueblos, y que ellos puedan vertir su sentir, puedan vertir las opiniones desde las comunidades. Bueno, pues interesante lo que usted nos está manifestando. Volviendo al punto, y para entrar al proceso de cierre de esta entrevista, ¿Usted confía en este proceso interno de Morena, que sea verdaderamente el sentir de la población el que designe a su candidata, porque en este caso va a ser mujer, en Guastáis, de lo que sabemos, va a ser, ¿Usted confía en este proceso? Sí, tenemos que, este, tenemos que ver que estos mecanismos democráticos que se están implementando, este, tienen que ser para beneficio, y tenemos que confiar, tenemos que partir de la confianza hacia lo que se está haciendo dentro del partido, dentro del partido, ¿No? Entonces, lo que nos toca a nosotros es compartir, es que se escuche, que se mire el trabajo que se está haciendo, este, los compromisos que hay con las comunidades, el compromiso de siempre, ¿No? De estar ahí en el trabajo, en el día a día, en el sentir, en el pensar con ellos, en el diseñar, en el de construir, yo creo que eso tenemos que generar una, una forma, una conciencia de la toma de decisión que se vaya a hacer. Yo exhorto a eso, a que se, se tome conciencia, ¿No? De lo que se va a decidir, en este caso, este proceso de las encuestas, y bueno, escucharnos, y escucharnos, y generar ese diálogo, para que, pues, todo sea para beneficio de, de nuestros pueblos. Este proceso de elección de la candidata a diputada federal de Morena, un partido con mucha fuerza, gracias al presidente de la república, tiene dos escenarios únicamente, donde usted no pueda salir favorecida. ¿Qué haría en eso? ¿Se sumaría al partido de Morena? ¿Tomaría otra decisión de otro partido? ¿Qué haría, Janet? Estamos seguras, estoy en este caso segura de que, este, vamos a, este, vamos a hacer una reflexión profunda, todos, ¿No? Todos los actores, este, nosotros vamos a seguir caminando, este, independientemente de la respuesta que, que se tenga, de los resultados que se tenga, este, vamos a seguir caminando y trabajando al lado de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. No es, no es un momento, o no, o este momento electoral, no es como una, un oportunismo de decir, vamos a entrar y avanzarnos, sino más bien, nuestro compromiso es de un trabajo con los pueblos. Entonces, vamos a, a respetar, este, la, la decisión que, o los resultados que se tomen, pero vamos a seguir caminando, este, con, con nuestros pueblos. El compromiso es con nuestra sociedad, con todos los actores de, de este distrito, de nuestro Oaxaca, y vamos a seguir trabajando. Si, llegamos al segundo escenario que usted es designada candidata, ¿Qué haría usted para incluir a las otras tres aspirantes? Y que, ¿Qué les? Para este, para el auditorado. Tenemos que sumarnos, este, en lo inmediato, es, este, trabajar, trabajar en colectivo, pues siempre, este, lo he dicho, y siempre la mirada es por allá, este, tenemos que trabajar en colectivo y tenemos que sumar esfuerzos, tenemos que sumar experiencias, tenemos que sumar conocimientos para la construcción de esta propuesta que nosotros, que los pueblos no quedemos fuera de esta cuarta transformación, hoy nos toca que seamos parte de este proceso en la construcción de un México diferente. El presidente de la república necesita el Congreso de la Unión, sin cambio, el Congreso de la Unión es, debe de ser, desde los clásicos de la política, debe de ser un equilibrio, un peso y un contrapeso. ¿Usted cómo actuaría como diputada federal? ¿Como una subordinada al presidente de la república? ¿O como, o como lo que debe de ser el Congreso, un peso o un contrapeso hacia las decisiones del Ejecutivo? Creo, considero, que este, bajo los principios que nos hemos regido de toda una vida, este, es momento de que se continúe, se contribuya en esto que nosotros hemos denunciado, hemos demandado, este, de muchos años atrás. Este olvido que se ha tenido a los pueblos y que hoy, precisamente, en esta cuarta transformación, este, se atiende a los más necesitados, por justicia histórica, tenemos que trabajar bajo los principios desde nuestros pueblos, desde nuestras comunidades, y tenemos que abanderar esas luchas que, que hay, o que se han dado en nuestros pueblos. Tenemos que hacer justicia histórica, y eso contribuye a que, nos tenemos que sumar todos. Si desde lo que está haciendo el presidente de la república, desde que, lo que están haciendo desde las otras instituciones, y desde lo que nos toca hacer desde los pueblos, tenemos que hacer un trabajo integral, tenemos que partir desde la integralidad de lo que nosotros estamos viendo que debemos de hacer. Creo que nos toca a todos contribuir para que se haga justicia histórica para nuestros pueblos, para nuestras comunidades, y para todos los sectores. Pues agradeciéndole estos momentos que pudimos compartir con nuestro auditorio de redes sociales, algo más que le quiera decir, Janet Sofía Herrera, al electorado, a este, a la ciudadanía de del distrito, de de Tlaxiaco, pues del estado, y todos nos están viendo allá en la Unión Americana, también nos están viendo. Sí, este, es es importante, ¿no? Este, y bueno, para cerrar, ¿no? Este, agradezco que nos estén mirando desde diferentes espacios, y sobre todo, ¿no? Que en estos últimos días, donde se van a tomar este, acciones importantes, donde viene la encuesta, donde va a haber resultados, pues los invito a eso, ¿no? A que todos, todas, tanto hombres como mujeres, de verdad hagamos una reflexión, este, yo insisto, ¿no? Que se haga una reflexión, que se revise, ¿no? El caminar de, de todas las que estamos en este proceso, y que finalmente se tome la, o que los resultados abonen a esta construcción, a esta forma, ¿no? De lo que estamos buscando, de lo que se está planteando, de contribuir, de consolidar esta cuarta transformación, pero sobre todo, ¿no? De atención, este, en esta región, ¿no? En este distrito, cero seis. Bueno, pues les agradecemos, le agradezco aspirante a la Diputación Federal, Janet Sofía Herrera, que haya estado con nosotros, le agradecemos a nuestro auditorio, finalizamos esta entrevista, un servidor de ustedes, Ramón Ramírez Gutiérrez, muy buenas tardes, gracias a la Tlajequilla noventa y uno punto cinco, y a Noticieros el loco.